Hola, les saluda la señora Gámez, asistente de formación de fe de la parroquia de San Bernardo. Sin duda, estamos viviendo unos tiempos de incertidumbre, pero ahora más que nunca debemos enfocarnos en Jesús. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, no en la tormenta. Recuerden que la oración es muy poderosa. Ahora me gustaría dirigirme especialmente a las mamás que tienen a sus pequeños en clases de confirmación o clases de comunión. Por favor, aprovechen este momento, vean lo positivo en todo esto y recen con sus hijos, hagan mucha oración. Algo que pueden hacer con sus hijos durante este tiempo es poner un altar en casa. Como ustedes se darán cuenta, mis hijos y yo pusimos un altar tocante a este domingo de ramos. Ustedes pueden hacer lo mismo. Si no tienen ramas, pueden poner un altar con cualquier cosa que tengan en casa. Recuerden orar todos los días y sobre todo me gustaría invitarlos para que recemos por todos los doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras que están luchando todos los días en los hospitales contra este virus. Me gustaría también pedirles que este domingo de resurrección oremos y recemos todos juntos para que esto pare. Tenemos que enfocarnos en lo positivo, no en lo negativo. Espero los vea pronto y que este domingo de resurrección resucite también esa calma que tanto necesitamos. Que Dios los bendiga.